Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, y a propósito de malevos, ¿quién es el guapo, la guapa, que pueda enumerar con certeza cuántas fue la grande? Desde aristócratas hasta fregadas, y a cambio de tanto, en vida te íbamos devolviendo, y eso no tiene vuelto, cada vez menos. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy su teña, vuelvo con un reino, con un varón, que vuelvo con el hijo, mira, ese es un guiagura, la figura no me ayuda y mi voz es su cruzón, y chaco con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están... Sí, ya sabemos, la excusa la serviste vos misma y perfecta, ¿eh? Cada vez te pusiste más ermitaña, tu cada vez mayor retraimiento, desde los años maduros hasta una vejez entre mística y recluida, tu temperamento que siempre fue escaso de pulgas. Y ahora, que no es hora para nada, como dice el Tano, no podemos quedarnos con la boca cerrada. Además de mucho cariño, tendríamos que tomar tu figura y tu significación histórica y cultural, con las pinzas de la risa más documentada y limitada. Sería la señal del correcto respeto a las lonjas de tus pieles, la del cuerpo y la del alma, con que pagaste tanto formidable oficio actoral y tanta desolación de vida. Toda la riqueza aquí, y llorinaba la tristeza, cuando te di mi último adiós, barrio, barrio pobre estoy contigo, vuelvo a cantarte viejo amigo, perdona lo amargo y golpe de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz. La señora Doña Historia ya completó la primera fase de su habitual trabajo, Gran Merino. Estamos seguros de tu carcajada allá en el paraíso de los solitarios, cada vez que en una fría lupa pretenda convertirte en hormigota o algún plomífero homenajeador profesional intente hacerte sonar como un bronce. Flores para la riqueza, para la riqueza, para la riqueza, gracias a vos. Bueno, no se ponga celoso esto para Mario, porque Flores no. Así que mil gracias a Mario, a Marisa, a Cristina y a Merlina, porque entre los cuatro han hecho algo muy bonito. Ya solo van quedando sobre el mármol helado de la realidad, las migas tiernas del cariño del pueblo. Son lo que todos nosotros somos, es decir, son muchísimas. Tita Mirelo, señora del más cabal y auténtico arte escénico de la tierra de los argentinos. ¡More S watching! KIF ¡MITO, KIF ¡MITO, KIF ¡MITO, KIF ¡MITO, KIF Que見て! ¡MITO, KIF ¡MITO, KIF ает